Toca DJ Virginia Un DJ con Arta adherencia Un DJ con Arta adherencia Push me and then just touch me Till I can get my Satisfaction Push me and then just touch me Till I can get my Satisfaction Satisfaction Toca DJ Virginia Un DJ con Arta adherencia Go! Go! Crush a bit, a little bit Pull it up, take a hit Feel it, feel it Feeling like 2 a.m. Summer night I don't care Hand on the wheel Driving drunk I'm doing my thing No limit beside him now Living my life Getting out drained I'ma do just what I want Looking ahead No turning back People tell me Slow my road I'm screaming out Fuck back I'm screaming out Fuck back I'm screaming out Fuck back Fuck back Fuck back Fuck back Fuck back Tell me what you know About dreaming Dreaming You don't really know About nothing Nothing Tell me what you know About the night Terrors every night 5 a.m. Close Let's waking up To the sky Desde Humaita, Paraguay Toca DJ Virginia Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Get on par en la fiesta Don't stop the party Yeah, yeah, yeah Get on par en la fiesta Don't stop the party Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Get on par en la fiesta Don't stop the party Don't stop the party Don't stop the party Don't stop the party ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Tengo una buena canción para cantar ¡Gracias por ver! 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 Mirar, nada que hablar, se acercaron nuestros cuerpos, señorita muevan la cintura, entremos en calentura, estremezca su figura, que la quiero ver, las caderas a mover, y ahí otra vez, esto no pare, porque el suelo está candente. Uuuuh, ya me pegas, yo me pego de la pared, ahora es, te empégate, que esta noche no se acabe, María está candente. Uuuuh, ya me pegas, yo me pego de la pared, ahora es, te empégate, que esta noche no se acabe, María está candente. Y en el acecho, satisfezco, nunca me tira de frente, el duro de su cuerpo lo revejo, el tiempo con mi beba lo aprovecho. Ataque, pa' que me sonsaque, y en el baile se destaque, si usted mueve la picha yo le voy a dar un hacke, estamos en lo oscuro y en el contrapaque. Empezó su meneo y más la deseo, la matadora del jangueo, yo me activo cuando la veo, esta baña de sudor por el sandungueo. Toca DJ Virginio.